Música Bienvenidos jóvenes de décimo grado al espacio curricular de matemáticas 2. Continuamos trabajando en la unidad 2 funciones trascendentales de la lección 2 funciones logarítmicas. El día de hoy continuamos con la clase 8 de esta lección que es igual que la clase anterior, ecuación logarítmica. Te saluda Nereira Saray Pinto, docente en el área de matemáticas. El objetivo el día de hoy, resolver ecuaciones logarítmicas. Vamos a seguir resolviendo ecuaciones logarítmicas. Materiales, libro de textos y cuentas con él, cuaderno y lápiz. Este contenido lo puedes encontrar en la página 106 a la 107 de la guía del docente y en la página 94 a 95 del libro del estudiante. Continuamos con nuestra clase. Veamos el ejemplo 2.16, donde me están pidiendo resolver este logaritmo de base 3 de x más logaritmo de base 3 con argumento x menos 6 igual a 3. Si te fijas, tenemos una suma de logaritmo de igual base. Volvemos a copiar nuestro ejercicio y si recuerdan de clases anteriores, cuando tenemos una suma de logaritmo de igual base, podemos expresarlo como ese logaritmo de igual base multiplicando sus argumentos. Entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio, colocamos logaritmo de base 3 y multiplicamos sus argumentos y lo igualamos a 3. ¡Excelente! En este paso, ¿qué es lo que he hecho, jóvenes? ¿Ya lo notaron? Muy bien, pasamos este logaritmo a su forma exponencial, como es un logaritmo de base 3, la potencia me va a quedar de base 3 elevado a este 3 y luego igualamos al argumento que sería x por x menos 6. Hemos expresado en forma exponencial, 3 a la 3 es 27, si multiplicamos x por x, x a la 2, x por menos 6, menos 6x. En el siguiente paso, en uno de los lados del igual me va a quedar 0 y este 27 va a pasar con estos dos términos con signo contrario, es decir, a restar, quedándome x al cuadrado menos 6x menos 27 igual a 0. Un trinomio que lo podemos factorizar por tanteo, abrimos paréntesis, separamos las x, buscamos dos números que multiplicados me den 27 y al sumarlos o restarlos me den negativo 6. Para ubicar los signos a veces es recomendable colocar el primer signo, este primer signo, colocarlo en el primer paréntesis y este segundo signo, ¿de dónde lo sacamos? De la multiplicación de estos dos signos, menos por menos, más, este es el primer signo y en el segundo paréntesis la multiplicación de estos dos signos. Dos números que multiplicados me den 27 serían 9 y 3. Si probamos negativo 9 por 3, negativo 27, como son signos distintos se van a restar. Negativo 9 más 3, tengo como resultado negativo 6. Esta sería mi factorización. Al igualar a 0 cada término y despejar, x sería igual a 9 y x sería igual a negativo 3. Tenemos dos resultados, de la cual la única solución es x igual a 9. ¿Por qué? Porque en esta ecuación los argumentos que son x y x menos 6, recuerdan que el argumento debe ser mayor que 0. Por lo tanto, x debe ser mayor que 0 y x menos 6 debe ser mayor que 0. De ambos argumentos se concluye que x debe ser mayor que positivo 6 al realizar el despeje y el único número que es mayor que 6 es el 9. Por lo tanto, es la única solución de esta ecuación. Veamos el ejemplo 2.17. En este ejemplo tenemos una resta de logaritmos que tiene la misma base. Volvemos a copiar nuestro ejercicio y ¿qué propiedad podemos aplicar aquí? ¿Qué pasa con la resta? Muy bien. Copiamos nuevamente el logaritmo y en la resta los argumentos los podemos dividir. En lo que vamos a hacer en este caso, copiamos logaritmo de base 8 y como es una resta, vamos a expresar como una división los argumentos. 3x, el numerador, sobre x más 1, el denominador igualado a 0. En este siguiente paso, ¿qué fue lo que hice, jóvenes? ¿Ya lo notaron? Muy bien, expresé este logaritmo de aquí arriba como un exponente de base 8, el exponente es 0, igualado a todo el argumento que es este que tengo aquí. Si resolvemos, 8 a la 0 va a ser igual a 1. Todo esto lo he vuelto a copiar. Si despejamos, este x más 1 está dividiendo, va a pasar a multiplicar con el 1, quedándome en el lado derecho únicamente 3x. Si resuelvo la multiplicación 1 por x, x, 1 por 1, 1, igual a 3x. Si despejamos, ustedes notan que aquí tengo una x y aquí tengo 3x, son términos semejantes. Esta x que está sumando va a pasar a restar con el 3x y en el lado izquierdo únicamente me queda 1. 1 igual a 2x, porque 3x menos 1x me queda 2x. Si despejo, el valor de x me va a quedar igual a 1 medio, porque este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir con el 1, quedándome x igual a 1 medio. En esta ecuación los argumentos recordemos que deben ser mayor que 0. El argumento 3x es mayor que 0 y x más 1 debe ser mayor que 0, lo que resulta que x debe ser mayor que 0 y que x debe ser mayor que negativo 1 al pasar este número al lado derecho de este símbolo. Por lo tanto, este sí lo cumple. Por lo tanto, esta es una solución. Vamos a hacer una pequeña prueba con este ejemplo 2.17. Este es el valor que hemos encontrado. Vamos a hacer una prueba. Copiamos el ejercicio. En vez de x vamos a sustituir 1 medio. Es decir, donde va la x hemos colocado el valor de 1 medio. Miren, así como lo hemos realizado en este paso. 3 en vez de x colocamos 1 medio. En vez de x más 1 colocamos 1 medio más 1. Si resolvemos 3 por 1, 3 medios. Aquí tenemos el resultado menos logaritmo de base 8. 1 medio más 1 tenemos como resultado 3 medios. Si ustedes se fijan, tenemos la misma expresión aquí, menos la misma expresión. Una misma expresión que está restando me va a quedar como resultado 0. 0 es igual que 0. Por lo tanto, esta sí sería una solución. 1 medio es mayor que 0 y 1 medio es mayor que negativo 1, que son las condiciones. Entonces, x es igual a 1 medio, es solución de esta ecuación. Veamos ahora el ejemplo 2.18 de nuestro libro. Es un ejercicio un poco más largo, donde tenemos logaritmo de base 1 tercio. En el lado izquierdo están sumando. ¿Qué propiedad vamos a ocupar ahí? Muy bien, la multiplicación. Entonces copiamos logaritmo de 1 tercio y multiplicamos los argumentos x menos 1 por x más 2. Y este logaritmo del lado derecho únicamente lo volvemos a copiar. En el siguiente paso hacemos la multiplicación de estos dos binomios. Aquí, en este apartado, vamos a realizar esta multiplicación. x por x, x al cuadrado, x por 2, 2x. Luego negativo 1 por x, negativo x. Y negativo 1 por 2, negativo 2. Si reducimos términos semejantes, bajamos x al cuadrado, 2x menos 1x, tenemos que solamente nos queda 1x menos 2. Es este resultado que obtuvimos aquí. Si ustedes se fijan, tenemos en el lado izquierdo logaritmo de la misma base y en el lado derecho también. Por lo tanto, podemos igualar los argumentos, porque si tenemos un logaritmo de base a de x igualado a un logaritmo también de base a de un argumento y, entonces puedo igualar x igual a y. Fue lo que hice aquí en este paso. En el siguiente paso vamos a despejar y a reducir términos semejantes. En el lado derecho del igual lo vamos a dejar en cero. Este 3 va a pasar a restar con la x. El x al cuadrado lo bajamos. x menos 3x me queda negativo 2x. Este 1 pasa a restar con el negativo 2. Negativo 2 menos 1 me queda negativo 3. Entonces, nos queda este trinomio que tenemos que factorizarlo. Dos números que multiplicados me den negativo 3 y al sumarlos o restarlos me den negativo 1. Podemos hacerlo aquí de manera aparte. Estas son las x que van en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis. Colocamos los números. ¿Cuáles serían los números que multiplicados me den negativo 3? Negativo 3 por 1, ¿verdad? Y negativo 3 más 1 es negativo 2. Si lo hacemos de manera cruzada, 1 por x, 1x. 3 por x, negativo 3x. Y al hacer esta operación 1 menos 3x, tenemos como resultado 2x. Por lo tanto, la factorización sería x menos 3 por x más 1, que es este resultado que obtuvimos aquí. O como les había dicho en el ejercicio anterior, en el primer paréntesis colocamos este primer signo, en el segundo paréntesis la multiplicación de estos dos signos, menos por menos, más. Y los dos números que multiplicados me den negativo 3 son 3 y 1. Negativo 3 por 1, negativo 3. Y negativo 3 más 1, negativo 2. Por lo tanto, esta al igualar a 0 y despejar para x, x sería igual a 3 y x sería igual a negativo 1. ¿Qué pasa con este ejemplo 2.18? Estas son las dos soluciones que hemos encontrado. En esta ecuación los argumentos también deben ser mayor que 0. Cada uno de estos argumentos debe ser mayor que 0. Por lo tanto, en el primer apartado, x debe ser mayor que 1. Al despejar, x debe ser mayor que negativo 2. Y al despejar para x aquí, x debe ser mayor que negativo 1 tercio. De los valores x es igual a 3 y x es igual a negativo 1, sólo 3 cumple que es mayor que 1. Es mayor que negativo 2 y es mayor que negativo 1 tercio. Por lo tanto, 3 es la única solución. ¿Por qué? Porque este negativo 3, este 3 cumple que es mayor que 1, es mayor que negativo 2 y es mayor que negativo 1 tercio. El negativo 1 no cumple estas tres condiciones de los argumentos. Por lo tanto, x es igual a 3 sería mi única solución en este ejemplo. Bueno, jóvenes, es momento de que practiquemos en casa lo que hemos aprendido el día de hoy. Tenemos el ejercicio 2.14, 2.15 y 2.16 para que ustedes practiquen en sus cuadernos. Y recordándoles que siempre los esperamos en la clase de matemática 2 correspondiente al décimo grado. ¡Gracias!